La imbecilidad es rentable, ha incrementado la estupidización Muchos idiotas van poniendo de su parte Por eso los gimnasios están llenos y las librerías no Ser sincero te hace despreciable Para ser aceptado guarda tu opinión Puede que así te den un cargo respetable Economía trunfante que quien sabe que imbécil instauró Quisiera ver cerrar esas cicatrices de ignorancia que se rige Eligiendo al mal menor Quisiera oír los reclamos y visiones de teóricos teatones expresados en acción La memoria falla en todas partes Eso de la alegría viene nunca llegó Muchos idiotas esperaron por su parte Por eso los partidos están llenos y las asambleas no La imbecilidad es rentable Hay incrementado la estupidización Puede que así te den un hola en todas partes Economía trunfante que se sabe que hijo de puta instauró Quisiera ver cerrar esas cicatrices de ignorancia que se rige Eligiendo al mal menor Quisiera oír los reclamos y visiones de teóricos teatones expresados en acción Quisiera oír los reclamos y visiones de teóricos teatones expresados en acción Quisiera oír los reclamos y visiones de teóricos teatones expresados en acción Se hace tarde y no me quiero levantar Son las seis de la mañana y me toca trabajar Salir de cama, tomo un baño como un pan Para enriquecer a alguien y las gracias debo dar Hay mucho auto, no llego rápido, miro mi vida, resulta trágico Obedece y calla si no quieres vivir mal Hay mucha bulla, suena lo típico, calma el misterio Me pongo unífonos para quemar algún momento, esto acabará Se hace tarde para lo que gusta más Pescar la vieja guitarra y con un ritmo alucinar Entre ocho y doce horas me dejo atrapar Por la maldita rutina, paso de agua y aguantar Hay mucho auto, no llego rápido, miro mi vida, resulta trágico Obedece y calla si no quieres vivir mal Hay mucha bulla, suena lo típico, calma el misterio Ya me pongo unífonos para quemar algún momento, esto acabará Hoy he despertado el recuerdo, lo he perdido Consumo, tóxico, mano, revolución, ácido No curado, ni calmado, postergado El dolor, el trato, estoy ferido Si el drogo es obrero o patrón ¡Oh! ¿Dónde se fueron las ideas que pensé? ¡Oh! ¿Es un vacío que... La sociedad en tanto evita la empatización Es fácil ser imbécil, conscientizarse el otro Son doscientos años, pasaron y seguimos como estamos Cuando chucha va a cambiar, si soy mierda, tú eres más ¡Oh! ¿Dónde se fueron las ideas que pensé? ¡Oh! ¿Es un vacío que... El viento sopla esta noche y el viento frío Pienso en la gente de la calle, pero tenga vino Cuando estás en la calle, cuando te das cuenta De que todo tiene dueño y hay cerrojos en todo Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas, eso me hace gracia Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas, eso me hace gracia El viento sopla de noche y hace frío Voy con los amigos por la calle, que se compran vino Cuando andas en la calle, cuando te das cuenta De que todo tiene dueño y hay candado en todo Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas, eso me hace gracia Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas, eso me hace gracia Toma lo que puedes, lo conservas, eso me hace gracia Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño olvido Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño olvido Mi pesadilla se desliza entre el chile y el no Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña Mi pesadilla se desliza entre el sí y el no Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño olvido Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño olvido Mi pesadilla se desliza entre el sí y el no Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña Mi pesadilla se desliza entre el sí y el no Mi pesadilla se desliza entre el sí y el no Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña Mi pesadilla se desliza entre el sí y el no Un policía no es amigo en tu camino Peligroso como la iglesia con los niños Nunca habrá justicia para quien lo pueda pagar Atrapado y lucido en el sistema comercial Y tenemos depresión, alto grado de adicción Sobre la motilería, pero no hay educación El sistema legal y menos no ha funcionado No hay sentido colectivo, estamos cagados Prensa, gobierno, te mentira Música mierda, metes podrías Cantos de irán, no da alineada Dos más corrientes son porquería El sistema que no sirve para nada El sistema legal y no sirve para nada El sistema legal y no sirve para nada No me hemos cerrado la misma jugada Ha estado utilizado su falsa moral Hoy malas a sus dos, solo para pasear Un policía no es amigo en tu camino Peligroso como la iglesia con los niños Nunca habrá justicia para quien lo pueda pagar Atrapado y lucido en el sistema comercial Prensa, gobierno, te mentira Música mierda, metes podrías Cantos de irán, no da alegría Dos más corrientes son porquería Tomando cerveza y moviendo los pies Llega el fin de semana y ganas de beber La casa está sola, llega gente a su mar Más porras y cervezas, quién sabe cuánto más Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor La hora pasa rápido y aquí todavía No llega el dueño a casa, nos quedamos unos días Juntamos Luca y Lucas, Alemán, Copeca, toque Única condición, carretear como deporte Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor Oiga vecina, ¿por qué me miras feo? Si no la conozco, no la hablo, ni la veo ¿O acaso es normal odiar a las personas por su forma de vivir o por qué no le digan horas? Si me acuesto, curao, me despierto, curao, si la plata el almuerzo, el alcohol la ha gastado Ha pasado muchos años, date cuenta, no cambiamos, usan los dos amigos, ponen los dos en tu radio Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor Pone la radiosca, por favor, estúpido de hierba, si sabe mejor No mames de trabajo, menos de depresión, que te ponen las fiestas, sirve mejor Milicos en la calle, impresos por luchar Pendiente a los detalles, revuelta popular ¿Qué no ves que soy? Estoy donde quería, no estoy donde quería Mañana soy, adhesión, emoción, arraigado en el dolor Tomaré un momento en busca de libertad Milicos en la calle, impresos por luchar Pendiente a los detalles, revuelta popular ¿Qué no ves que soy? Estoy donde quería, no estoy donde quería Mañana soy, adhesión, emoción, arraigado en el dolor Tomaré un momento en busca de libertad ¿Qué no ves que soy? Estoy donde quería, no estoy donde quería Mañana soy, adhesión, emoción, arraigado en el dolor Tomaré un momento en busca de libertad Tomaré un momento enfol Un sueño negro acompañado de nada, los gritos de mi vecina, a causa de su agresor me despertaron mi buen amigo, saldando cuentas con su estúpido destino. Primática matemática contra los pacos y la hembástica, yo transforma absurdos de pensamiento. Un sueño negro acompañado de nada, los gritos de mi vecina, a causa de su agresor me despertaron mi buen amigo, saldando cuentas con su estúpido destino. Primática matemática contra los pacos y la hembástica, yo transforma absurdos de pensamiento. La escorciatura es control, agonía, rock and roll, malas decisiones, odio, relaciones, al saber por qué, en nada me repone, estado de cadencia, conciencia, convicciones. Normal que un estúpido diga todo está bien, si yo estoy bien. Normal que un cobarde vea lo que quiere ver. Con perfecto reacción, apatía, distracción, malas emociones, odio, traiciones. El saber por qué, en nada me sobrepone, estado de cadencia, conciencia, convicciones. Normal que un estúpido diga todo está bien, si yo estoy bien. Normal que un cobarde vea lo que quiere ver. Iba caminando y un artista me encontré No cantaba nada, pero el otro hacía muy bien No me refiero al amor, me refiero a las manos Esas que te ayudan cuando un día está mal y ya golpea tu ritmo original Presta atención a lo que vamos a contar Eres negro, pésimo, pésimo Él es negro, pésimo, pésimo Él es negro, pésimo, pésimo Él es negro, pésimo, pésimo Llega la hora que pésimo se tiene que acostar Pero la calle lo tira una hora más Uno tras otro anda de piloto pésimo Hace la pega, es un tratega Pésimo, pésimo, pésimo El pésimo es de espanto, va contemplando Lo que quería un día y no pudo ser Paso avanzando, lo que pienso y no creo Ya lo olvidé Eso lo dijo el negro y no me entré A la otra semana lo vi un poco mejor Con bonitas tillas, te ladrón de la saco No me refiero al lugar, me refiero a un hermano Esos que te ayudan cuando tira esta mano Y va volviendo el ritmo natural De aquellas acciones que lo suelen destacar Él es negro, pésimo, pésimo Él es negro, pésimo, pésimo Él es negro, pésimo, pésimo Llega la hora que pésimo se tiene que acostar Pero la calle lo tira una hora más Uno tras otro anda de piloto pésimo Hace la fea, es un tratea pésimo Entra en izate espanto, va contemplando Lo que quería un día y no pudo ser Paso pensando lo que pienso y me creo Ya lo olvidé, eso dijo el negro y no me entré 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 Me siento un poco mal Me siento un poco triste en esta ocasión ¿Qué puedo hacer yo con alguien como tú? Dímelo por favor Mis actos contradicen eso que puedo querer Será mejor de cerca o de lejos verte bien No, no lo sé Tal vez sea la edad O sea, es una excusa y siempre ser igual No puedo comprender Eso bueno que ves en quien no está bien Mis actos contradicen eso que puedo querer Será mejor de cerca o de lejos verte bien Aún no lo sé Mis actos contradicen eso que puedo querer Será mejor de cerca o de lejos verte bien No, no lo sé El viento sopla esta noche y es viento frío Pienso en la gente de la calle Pero tenga vino Cuando estás en la calle Cuando te das cuenta de que todo tiene dueño Y hay cerrojos en todo Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas Eso me hace gracia Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas Eso me hace gracia El viento sopla de noche y hace frío Voy con los amigos por la calle que se compran vino Cuando andas en la calle es cuando te das cuenta De que todo tiene dueño y hay candado en todo Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas Eso me hace gracia Así es como funciona la democracia Toma lo que puedes, lo conservas Eso me hace gracia ¡Suscríbete!